Hola chicas, pues bueno, les voy a dejar una rutina que pueden hacer en un lugar del cardio que luego a varias nos fastidia lo que es hacer caminador y todo eso después de entrenar porque ya terminó cansado y todavía hacer cardio y está así como que... Entonces les voy a dejar algunos ejercicios que pueden hacerlo, son 5 me parece para que los puedan hacer después de su rutina o bien en las mañanas o a la hora que quieran es recomendable hacerlo 3 veces a la semana, no todos los días porque pues igual correr y caminar y todo eso es bueno para nuestro canal salsita, así que espero que les guste y vamos a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!